Las demoledoras frases que Isabel Pantoja le dijo a Julián Muñoz para sentenciar su relación. Julián Muñoz ha relatado algunos de los desencuentros que vivió con Isabel Pantoja, y en los que la cantante le soltó algunas frases con las que dejó claro que no quería saber nada de él. Isabel Pantoja se quedó con sus nietas. 3. Elena Riaza. Elena Riaza. Periodista especializada en corazón, moda y belleza. Actualizado a 21 de enero de 2022, las 23 y 15. Muy enamorados. Así fue como se mostraron durante unos años Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Junto al por entonces alcalde de Marbella, la cantante se mostró más radiante que nunca. Pero el mismo hombre que le hizo feliz, le llevó poco después a los infiernos. Su historia tuvo el final más polémico posible, tal y como él ha recordado en la docuserie No es la Hora de la Venganza. Es la Hora de la Verdad. Desde que todo estalló por los aires, y tras la estancia de ambos en la cárcel, se tuvieron que ver las caras varias veces por diferentes circunstancias. Y como es de imaginar, la situación no fue nada agradable. Si la cosa de por sí ya era tensa, el tema fue a más con las frases que Isabel le soltó a su ex para dejarle las cosas muy claras. Él ha sido el encargado de destapar algunas de ellas en la docuserie. Artículo recomendado. Julián Muñoz destapa la verdad de su polémica huida de Cantora Oculto con una manta. Julián Muñoz destapa la verdad de su polémica huida de Cantora Oculto con una manta. Julián Muñoz se ha remontado a dos de los momentos más tensos vividos con Isabel Pantoja. Uno de ellos fue cuando ella le echó de la casa de la pera. El protagonista de la docuserie se ha remontado a cuando comenzó su relación con Karina, una parte muy importante de mi vida. El expolítico ha contado que se marchó un fin de semana con él junto a su nueva relación y que a su vuelta, Isabel Pantoja le esperaba en la casa en la que él vivía después de salir de prisión. Voy a abrir la puerta principal, y no se puede abrir porque habían echado un cerrojo por dentro. Voy a la cocina y por ahí sí se abre. Cuando estoy en la cocina baja esta mujer, y me dice llevo aquí desde el viernes. Y le digo, ¿qué pasa? Me he encontrado las puertas cerradas, ha relatado sobre el comienzo de uno de sus desencuentros. La cantante no se cortó ni un pelo, y le dijo que ya sé que estás empezando a tener relaciones con una persona ganadera. Y le digo sí, es verdad, y de ahí vengo. Y me dice, ¿sabes lo que te digo? Que te vayas de esta casa, que tienes de plazo de irte hoy. Thank you for watching. Julián Muñoz. Julián Muñoz en su docuserie. Tele 5. Años más tarde volvieron a verse las caras de los juzgados. Ese momento sí que fue tenso porque hacía tres años aproximadamente que no nos veíamos. El instante fue de lo más desagradable y, lejos de callarse, Isabel Pantoja con su indignación por el infierno vivido, y se dirigió a Julián Muñoz para soltarle nunca vas a encontrar en tu vida a una mujer que te quiera tanto como yo. Algo sobre lo que él pensó pues coño con los quereres. Desde ese momento, no volví nunca más a hablar con ella. Desde ese momento.